Noticias Universal, las mejores noticias. El asesinato del conocido periodista prorruso Oles Bushina se une a una larga serie de muertes no aclaradas de opositores al régimen de Kiev. El periodista, exdiputado oficialista y muy crítico con el presidente Petro Porosenko, fue tiroteado por dos enmascarados. El miércoles el exdiputado del partido de las regiones del depuesto Víctor Yanukovych Oleg Kalashnikov fue muerto a tiros de la misma manera en el portal de su casa en Kiev. Ambos asesinatos se parecen bastante. En los dos casos, los asesinos estaban esperando la entrada de la casa. Ambos fueron cometidos a plena luz y fueron bien planificados. Algunos creen que podría estar involucrado el servicio secreto ruso para hacer ver que aquí en Ucrania se mata a los ciudadanos prorrusos o a los que están contra las autoridades ucranianas. El presidente ruso Vladimir Putin subrayó que los asesinatos políticos son moneda corriente en Ucrania, mientras que en Rusia se investigan, como en el caso del opositor Boris Nentov. En Ucrania, que pretende ser un Estado democrático y quiere formar parte de una Europa democrática, no ocurre nada de eso. ¿Dónde están los asesinos de esta gente? Simplemente no existen, ni los ejecutores materiales ni los que han dado las órdenes. Y en estos últimos prefieren no fijarse ni en Europa ni en Estados Unidos. Mientras, el presidente ucraniano Petro Porosenko califica a los asesinatos de provocaciones de los enemigos de Ucrania. Desde enero han muerto una decena de miembros de la oposición ucraniana. Oficialmente han sido considerados como suicidios tras investigaciones opacas y poco convincentes.